El electroencefalograma es un estudio en el cual registra la actividad eléctrica del cerebro y está indicado en todos los trastornos en que se sospeche una causa de origen cerebral. Es el estudio por excelencia cuando tenemos un paciente que está presentando crisis convulsivas, ya que podemos identificar los grafoelementos anormales y poder seleccionar el mejor anticonvulsivante. Sin embargo, cuando nos encontramos ante pacientes que presentan cuadros demenciales, encefalopatías, trastornos psiquiátricos, trastornos del aprendizaje y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trazo electroencefalográfico puede ser normal o encontrar cierta irregularidad o lentificación en la actividad cerebral dando una interpretación de inmadurez. Un término muy inespecífico que a su vez no traduce mucha información para el neurólogo, psiquiatra o psicólogo. El mapeo cerebral es un estudio en el cual por medio de un análisis estadístico se compara las ondas cerebrales con personas de la misma edad y sexo que se encuentran dentro de la normalidad. Este estudio nos permite identificar con mayor precisión que el óvulo se encuentra involucrado. Si queremos identificar con precisión el área anatómica involucrada, así como su función específica, realizamos el estudio de tomografía neurofuncional. Mediante este estudio podemos detectar las áreas de Brodmann involucradas y por consiguiente la función específica en la que se encuentra un mal funcionamiento y de esta forma se puede dar un tratamiento específico.